Hola, soy Ramón. Os voy a hablar de una película que se titula Al filo del mañana, de Doug Liman. Esta es una película de Tom Cruise, ¿vale? La proyectaron en Nocturna, hicieron un preestreno en Nocturna, pero yo no quise verla. Cuando fui a recoger las entradas reservadas a prensa me dijeron que por qué no iba a verla y yo le dije que era alérgico a Tom Cruise. Pero luego he oído en la radio, he leído comentarios muy favorables, total que me decidí ir a verla. Aunque yo sabía que no me iba a gustar en el fondo de mí mismo, pero bueno, mi estupidez es así. Pues esta, Al filo del mañana, es una mezcla del Día de la Marmota, de la maravillosa Atrapado en el Tiempo, de Salvar al Soldado Ryan y del jueguecito este de ordenador StarCraft II, campaña de los Zer, concretamente. Yo soy un gran aficionado al StarCraft II, soy un aficionado teórico, porque no juego nunca, solo juego en la Oscar todos los años, pero el resto del año lo juego porque la vida no me da para jugar, pero soy un gran aficionado, entonces conozco bien el juego. Pues esta mezcla de estas tres cosas no hacen que la película sea, a mi modo de ver, entretenida. Como hubiera dicho mi padre, esto es una tostada, ¿verdad? Cuando no le gustaba una película decía que eso era una tostada, un tostón, ¿verdad? He oído comentarios de que era divertidísima, que pases un rato estupendo. Bueno, pues yo, los ratos estos de ver morir enecientas veces a Tom Cruise, pues bueno, pues resulta bastante satisfactorio. El problema es que resucita enecientas una, y entonces, no os equivoquéis, termina salvando el mundo, como hace siempre, ¿verdad? Entonces, yo me preguntamos a Bertón, ¿qué problema tienes? ¿Qué problema tienes? Cuéntamelo, por favor. ¿Por qué quieres salvar al mundo en todas las películas? ¿Por qué tienes que ser el superhéroe? No, por favor, no puede ser. Que alguien mantenga que eres buen actor, eso me parece ridículo, si solo eres actor de una cara, y tienes que disimular tus faltas de recursos haciendo películas de este tipo, de acción, ¿verdad? Películas que son tan olvidables como que casi he tenido que volver a leer la crítica que dice para acordarme qué pasaba, ¿vale? Pues nada, penosa, a pesar de que haya habido mucha gente que diga que es divertida. Bueno, y lo de la alergia es cierto, ¿eh? Desde entonces, desde que la vi, he tenido que tomar doble dosis de Bastel for Teflas. Bueno, ya sabéis que podéis leerme en holasoyramon.com, en el Heraldo de Lenares, y verme en este perfil de YouTube, en Hola Soy Ramón Videos. Si os gusta, por favor, darle a me gusta, y si os interesa seguir viéndome, pues suscribiros. Muchos besos y muchas gracias.